700 módulos que equivalen a 6.650 ventanas de zinc galvanizado son ensambladas cada mes en esta industria manzanillera que en lo que va de 2019 ha materializado 3 millones de pesos en ventas gracias al quehacer de un colectivo que duplica la norma pactada para una jornada laboral de 8 horas. Además en esta entidad de la ciudad del Golfo de Guacanayabo se producen artículos de aluminio, tuberías de acero y manipuladores de zamá con la particularidad que esta última especialidad sustituye importaciones y que la totalidad de las manufacturas que allí se logran van destinadas al ministerio de educación, la salud pública, comercio interior y la construcción de viviendas a lo largo y ancho de la isla. La estabilidad productiva conseguida hasta este momento se debe en gran medida a la disponibilidad de las bobinas de galvanizado proveniente de China y Rusia que desde el año anterior se encuentran en la empresa aunque otra de las materias primas fundamentales como el aluminio no ha corrido igual suerte. Ante estas problemáticas tomamos la variante de comenzar a producir puertas híbridas que es una puerta que se hace la marquetería en aluminio y todo lo en chape se hace en acero urbanizado. Esta puerta una vez que la fabricamos se la mostramos al cliente, tuvo buena aceptación porque además es una puerta que reúne todos los requisitos de calidad, reúne todos los requisitos técnicos, tuvo buena aceptación para el cliente y comenzamos esa producción que la venimos haciendo durante este primer semestre. Con la mira puesta en los 4.8 millones de pesos en ventas planificados para el 2019 y la satisfacción de los clientes, los 282 trabajadores de la unidad empresarial de base oriente de Manzanillo prevén sobre cumplir todos sus encargos estatales como muestra del empuje del pueblo granmense merecedor de las actividades centrales por el día de la rebeldía nacional. En Granma, Jaime Guerrero y Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.